Hola amiga, esta es la faja perfecta para tus entrenamientos, brindando un ajuste perfecto en la cintura, permitiendo eliminar la grasa localizada, gracias a su diseño en látex que hace el efecto sauna. Moldeando nuestra cintura de manera efectiva, cuenta con 3 niveles de compresión, todo lo que buscas en una faja deportiva.